Este de aquí es el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas y en cuanto al diseño es idéntico al MacBook Air de 13 pulgadas que ya presentó Apple justo hace un año. Podríamos dejar aquí la review pero sería dejar la review a medias, hacer una review incompleta y no responder a las preguntas en las que quiero centrarme de ¿merece la pena ir a por las 15 pulgadas en lugar de por las 13? ¿Cuándo habría que subir al modelo Pro de 16 pulgadas? Y por último, ¿ha cambiado alguna cosa realmente respecto al MacBook Air de 13? Y justo eso es de lo que quiero hablarte. Llegamos un tiempo esperando ese tamaño de pantalla en el MacBook Air, de hecho escuchábamos estos rumores desde hace casi más de un año y yo pensaba de verdad que iba a ser lanzado junto con el MacBook Air de 13 pulgadas el año pasado. Al más que hubiera tenido todo el sentido del mundo porque hay algunos cambios que ves cuando empiezas a rascar un poco en el fondo de este MacBook Air. Como todos los MacBook Air cumple con la promesa de ser un ordenador muy finito y también muy ligero. Pesa más o menos 1 kilo 600 gramos que es casi un kilo menos que el MacBook Pro de 16 pulgadas y en cuanto al grosor es tremendamente fino, 11,5 milímetros. Habitualmente el reto que suelen tener los ordenadores, sobre todo esto en la gama PC, porque en los MacBook Air esto no había sucedido hasta ahora. Pero en la gama PC el reto que suele haber cuando se fabrica un ordenador de 15 pulgadas es que la parte del teclado muchas veces cuando escribes está como así, es decir, como que se comba hacia abajo. Bueno, pues eso no sucede con este ordenador, te da la sensación de que todo está bien construido. Es robusto, pero al mismo tiempo es ligero. La carcasa está hecha en su totalidad con aluminio reciclado, lo cual es algo que personalmente valoro mucho. Y también se puede abrir con una sola mano, eso ya te indica que la bisagra es de buena calidad y además que se queda exactamente en el punto que tú le dices. Es lo que quizás parece una obviedad, no es tan obviedad cuando pruebas otros ordenadores de 15 pulgadas. Lo siguen trayendo los mismos cuatro colores que ya hicieron el MacBook Air de 13 pulgadas con M2, es decir, el plateado, el color estrella que es como una especie de dorado, plateado, dependiendo de cómo le dé la luz, el gris espacial y por último, como yo soy masoquista, he elegido este color que es el medianoche. Realmente es un color bonito, pero que atrapa las huellas como ningún otro. Dependiendo de cómo le dé la luz, se ve así como más azulillo y otras veces se ve como negro. A mí personalmente me gusta. Eso sí, tienes que ser muy consciente de que mantener sin huellas este ordenador es prácticamente visión imposible. Lo intentamos hacer durante las escenas de la review, pero al final ya fue como, mira, tiramos la toalla y que salgan las huellas. El mayor beneficiado de este mayor tamaño, te puedes imaginar que es la pantalla, es el motivo. Tener una pantalla más grande para hacer más cosas. La pantalla nos encontramos una de 15,3 pulgadas Liquid Retina. ¿Qué significa esto? Liquid es porque las esquinas están redondeadas, es como si fuesen líquido, ¿vale? Nombres que le ponen a las cosas. Y Retina porque tiene una muy buena resolución que básicamente no consigues ver los píxeles. En concreto tiene una resolución de 2880 x 1864. Sé que es un número un poquito raro, pero también tienes que tener en cuenta que gana esta fila de píxeles que es la que le está quitando justo a la fila del notch. Después te voy a hablar del notch, pero continúo con la pantalla. Tiene una luminosidad de 500 nits. Está bastante bien, pero quiero que seas consciente de lo siguiente. Cuando sales afuera y hay mucha luz en el exterior, la pantalla no la vas a ver tan bien como por ejemplo con el MacBook Pro. Pero 500 nits es como el estándar de la industria, se ve bien. La frecuencia de actualización es de 60 Hz. Si vienes de una pantalla Pro, sí que vas a ver el cambio de los 120 a los 60 Hz. Al igual que también el consumo de contenido que en las pantallas Pro llegan hasta las XDR o HDR. Y aquí no. En otras cosas por lo que te comentaba, ¿no? El tema de los nits. Aún así, es una pantalla que para todo el uso que vayas a hacer diario de este dispositivo es más que suficiente y un avance respecto a las antiguas pantallas de los MacBook Air. Sin embargo, sí que hay una cosa que tengo que hablarte de la pantalla que personalmente no me termina de gustar demasiado y es una tendencia general en todas las pantallas de los MacBook. Y es el notch. Ok, esto realmente lo han traído de los iPhone. Y en el iPhone tiene un poco de sentido porque ahí tiene muchos sensores, tiene las cámaras, tiene muchas cosas que quieren ocultar bajo esa línea de color negro. Pero aquí lo único que se encuentra es la cámara, que es una cámara que está bien, es 1080p, pero es sólo una cámara y es un notch muy grande. Entiendo que quieren mantener una unidad en la parte del diseño, pero como esa misma unidad no la vemos tampoco en el iPad Pro, no sé por qué tienen que seguir manteniendo esto. Y me gustaría que simplemente por toque del diseño intentasen resolverlo un poco. Pero hablando de la cámara, una cosa que me gusta mucho y que fue una actualización bastante buena ya el año pasado fue que pasamos de las 720p a los 1080p de resolución. Además, no tiene lo de que la cámara te siga, pero sí que tiene una muy buena calidad de imagen, hace como un muy buen contraste de colores y eso sumado a los micrófonos hace que, por ejemplo, cuando haces una videollamada o un FaceTime, se te escuche y se te vea muy bien. Vale, pantalla y procesador. El procesador lleva exactamente el mismo que ya presentaron en el MacBook Air de 13 pulgadas el año pasado, el M2. Apple, una de las mejores cosas que ha hecho ha sido pasarse a los Apple Silicon. Estos procesadores, no sé qué pasa, pero son una maravilla, tanto en potencia como también en rendimiento. Al final, a un MacBook Air lo que le estás pidiendo son dos cosas y es que todas las tareas que quieras hacer en tu día a día, tareas normales, ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, mandar correos, el Chrome, Safari... Es decir, que todas estas aplicaciones más de ofimática, más las habituales que sueles utilizar, por ejemplo, en tu vida universitaria o si trabajas en una oficina, que todo eso lo mueva sin ningún problema, que todo lo haga rápido y que además le dure la batería. Ok, pues es justo eso lo que hace muy bien el M2. Tiene una muy buena combinación entre mover todas las cosas. De hecho, una cosa que me ha sorprendido ha sido que, por ejemplo, si quieres editar vídeo, puedes hacerlo. A ver, no se lo recomendaría a un editor de vídeo que se pase 8 horas editando en Final Cut Pro con efectos, cámaras 4K, es decir, que ese sea su trabajo del día a día. Pero, por ejemplo, si quieres editar un vídeo de vez en cuando, que sepas que vas a poder hacerlo con este M2. Al igual que si quieres retocar archivos de fotos en Photoshop, retocar colores en Lightroom, todo ese tipo de cosas las vas a poder hacer perfectamente. Pero la línea que te marcaría de cuando tienes que ir a por un M2 Pro o un M2 Max es si este tipo de cosas son tu día a día, es tu trabajo. Si eres tu trabajo, vete a por un MacBook Pro. Pero si es algo que haces de vez en cuando, entonces con el M2 tienes más que suficiente. Y luego, la gestión que hace de la batería es una pasada. Ellos hablan de una batería de 18 horas, que ya es un salto respecto a la batería que tiene el de 13 pulgadas. Creo que es como 5 horas, una cosa así. Pero mira, yo no sé la vida real. El otro día cuando lo saqué de la caja me venía con un 96-98%. Bueno, no lo cargué. Estuve instalándolo, bajándome las aplicaciones, que si el Discord, que si Photoshop, que si todas... Bueno, las aplicaciones que uso en mi día a día. Incluso le pasé unos cuantos archivos de vídeo, me puse a editar en Final Cut para ver cómo respondía el ordenador. Y cuando terminé, cuando terminé de estar literalmente utilizando el ordenador de una forma intensa durante 6 horas o más, me di cuenta que tenía aún un 48%. Y le había metido mucha caña. Exportación de vídeo en 4K, edición de vídeo. Hasta me vi un capítulo de Silo, que es una serie que dura una hora. Ahora que lo pienso, quizás fueron más de 6 horas sin enchufar el ordenador y directamente con la batería que venía de fábrica. Eso es algo impensable con cualquier otro ordenador que haya probado. Y lo que también me parece impensable es el hecho de decir, ok, hoy tengo que salir de casa, me llevo el ordenador y no me llevo el cargador. Saber que la batería no te va a dejar tirado a mí, eso es una cosa que te lo juro. Es paz mental y productividad. Luego, en cuanto a la elección de puertos que hace, personalmente sí que me gustaría que al menos con el modelo de 15 pulgadas, Apple se hubiese estirado un poquito más. Nos encontramos con dos puertos USB-C Thunderbolt 4 y el cargador, que el cargador es el nuevo Max 6. Y luego al otro lado nos encontramos únicamente el Jack 3.5. A mí personalmente, aunque entiendo que este es un ordenador pensado para gente que está en movilidad, estudiantes, gente que trabaja, por ejemplo, en cafeterías, en remoto, cosas así, que quizás no necesitan demasiados puertos, pero me hubiera gustado que, por ejemplo, aquí hubiesen añadido al menos otro Thunderbolt. No voy a pedir una SD Card, lo sé, lo sé que eso quizás está destinado a los MacBook Pro y ya está. Pero por soñar y por pedir, sobre todo que tienes más espacio. Aunque lo que sí que han hecho con ese espacio extra también ha sido mejorar los altavoces. Han colocado más altavoces y también han mejorado la potencia de los subwoofers. Los subwoofers ahora se encuentran en la parte frontal del dispositivo y lo que hacen es mandan toda la potencia hacia adelante, entonces revuelta contra la pantalla y te da una sensación de que tiene bastante potencia. A ver, te voy a ser muy sincero, mira, si te fijas, no tiene ninguna rejilla ni aquí ni aquí. Es decir, se apoya en sacar el sonido justo de esta parte delantera y a través de las teclas y la calidad de la música es tremendamente buena. No es para que te pongas a escuchar música en Apple Music y que te vayas a poner ahí a disfrutarla, pero si quieres ver un vídeo de YouTube o si quieres verte incluso una serie, vas a poder disfrutar de verdad del sonido que tienen. Entonces, ya por último, ¿para quién creo que este MacBook Air de 15 pulgadas es ideal? Actualmente, estábamos en un mercado en el que los ordenadores pequeños, los de 13 pulgadas, el de 14 pulgadas en el Pro, parecían como el estándar, ¿no? Sin embargo, si querías ir a un ordenador portátil más grande, tenías ya que hacer la inversión extra de irte a por un MacBook Pro de 16 pulgadas, cual pues cuesta bastante dinero, de todas formas porque estás pagando por más potencia y por una pantalla XDR. Que seamos sinceros, no todo el mundo utiliza. Quizás muchísima gente lo único que quiere es un ordenador portátil, portátil muy finito, que le aguante la batería mucho, que tenga una pantalla más grande para poder trabajar y tener, por ejemplo, un par de documentos abiertos. El otro día, hablando con Eloy, que él usa un ordenador, pues también, entre otras cosas, para trabajar, para ver sus fichas, para ver sus movidas de documentación y demás, y hace no mucho heredó mi antiguo MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero si tuviera que comprarse el 1 ahora mismo, iría directamente por un MacBook Air de 15 pulgadas porque se ahorra casi mil pavos. Y es que al final, las cosas que necesita hacer en su día a día, con este, es más que suficiente. Y así creo que la gran mayoría de las personas. ¿Para quién considero que se han quedado los MacBook Pro? Para aquellas personas que en su día a día trabajan con aplicaciones que son tremendamente demandantes. AutoCAD, cosas en 3D, Final Cut. Para aquellos profesionales que la gran mayoría del tiempo de su jornada significa estar en apps profesionales. Pero para aquellas personas que usan el ordenador para hacer cosas de ordenador, jugar de vez en cuando y editar un vídeo de vez en cuando, el MacBook Air me parece el estándar. Creo que Apple haya tardado más de lo que debía en lanzar este modelo de 15 pulgadas. Hubiera sido increíble haberlo lanzado el año pasado, pero aún así más vale tarde que nunca y considero que este tamaño de pantalla, junto con esta potencia y la calidad de este ordenador, va ser el estándar de un montón de gente. Espero haberte respondido a todas las preguntas que tenías sobre el MacBook Air y me encantaría que me dejaras en comentarios cuál es el color de los 4 que más te ha gustado y si no estabas suscrito o suscrita al canal, yo que tú lo haría porque dentro de poco voy a lanzar la review del Mac Studio con el M2 Ultra. Voy a tardar unos días más en hacerlo porque quiero hacerlo y creo que te va a encantar esa review. Nos vemos en el siguiente, ¡chao!